Habrá un vacío entre el 22 de agosto y entre esa subsanación, que puede ser una o dos semanas. Ya estamos trabajando para incorporar una enmienda en el primer proyecto de ley. Estoy convencida de que con la aplicación sistemática de todo el ordenamiento jurídico, estos posibles despidos van a ser considerados nulos.